Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo otro mazo de estándar, otro mazo del Mythic Championship, y para mi gusto, el más chulo, el más bonito, el más divertido. Una... ahora lo vais a ver porque todavía ni lo he pinchado. Una golos de fuegos de la invención, una baraja pentacolor con fuegos de la invención, con golos, con cuatro copias... ¡eh! lo tengo en inglés, con cuatro copias de bajas de la guerra. O sea, un festival de mazos, sinceramente. Es el mazo que jugó... este... ¡oh! ¿Cómo era el nombre? Nunca me acuerdo del nombre de esta gente. Shuta Yasuka, creo, ¿se llama así? ¿Puede ser? Bueno, el caso es que uno de los dos jugadores japoneses que jugaba la Five Color de fuegos de la invención, de cinco colores, esta es una de ellas, la otra jugaba Nimizet, ¿vale? Nimizet Parun, pero esta juega, en lugar de Nimizet, juega cuatro copias de golos. ¿Vale? ¿Este mazo un poco en qué consiste? Pues a ver, la idea del mazo... A ver si os lo puedo confirmar en nombre del jugador antes de pasar al siguiente. Sí, Shuta Yasuka, como os he comentado, es el que juega esta versión, efectivamente, de los dos jugadores japoneses. Confirmado. Bueno, pues la idea es acelerarte de maná, ¿vale? Con las espirales de crecimiento, para poder jugar en el tercer turno unos fuegos de la invención, acompañados de un segundo hechizo, que puede ser un Teferi o algo por el estilo, ¿vale? O unos pasos fértiles, que es la parte de aventura de conjuro del gigante tallo de habichuelas, por ejemplo. Y ya entonces, en el cuarto turno, tener cinco de maná, o incluso seis, gracias al gigante tallo de habichuelas, y poder jugar, pues unas bajas de la guerra, un Kenryth, golos, golos, te buscas más tierras, y además, claro, como vas a tener... Es un mazo de rampeo, pero con fuegos de la invención y con habilidades de activar, como puede ser la de golos, ¿vale? Activas, pagas siete, y encima puedes seguir jugando más hechizos, ¿no? Que te van a salir del top. Luego, en coste seis, ya digo, las bajas de la guerra, pero es que en coste siete tienes agentes de la tradición y llegas muy fácilmente a coste siete en este mazo. Y además, el gigante tallo de habichuelas, que también luego, después de haberlo jugado primero como conjuro, lo puedes jugar como criatura, y va a ser siete, siete, ocho, ocho, o lo que sea, ¿no? Teferis, porque estas mazos todos llevan Teferi, dos Kenryth que había comentado, un par de barrios temporales para defenderse. El mazo lleva muy poquitas defensas, pero porque es muy proactivo, muy agresivo. No agresivo en el sentido de jugar criaturillas pequeñas y atacar, no, no. Muy agresivo en el sentido de que una vez que tienes los fuegos de la invención en mesa, te va a hacer aberraciones, ¿vale? Te va a poner, te va a hacer burradas, o sea, te puede hacer bajas de la guerra más agente de la tradición y te ha quitado todos los permanentes de la mesa y cosas por el estilo. Como junta mucho mana, se puede permitir llevar crisis y droide. Crisis y droide, o sea, por ejemplo, puedo jugar un agente de la tradición con siete de mana gratis con los fuegos de la invención, y luego la crisis, pues, pagando siete igual, y es un 5-5, buena roya que robas dos cartas y ganas dos vidillas, ¿no? Así que, bueno, ya digo, es mi mazo favorito del Mythic Championship. No sé cómo se nos van a dar ahora en las partidas. Os dejo en la descripción del vídeo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo. Y nada más, las tierras muy complicadas porque es una pentacolor, entonces, bueno, como podéis ver, pues lleva casi una década. Casi parece una baraja de golos de las de antes de Cañón de los Muertos, ¿verdad? Solamente le faltan las cuatro copias de Cañón de los Muertos. No hay mucho que decir del mazo. Otro mazo más de fuegos de la invención. Sé que hay muchas versiones, pero, bueno, se ha puesto de moda. Así que explotemos, ¿no? La golos, fires. Realmente, durante el Mythic Championship la estuvieron llamando Five Color Fires. O sea, fuegos de la invención de cinco colores, pero para agrupar las dos que había. Pero es que son radicalmente distintas. La de este jugador japonés, la de Shota Yasuka, que lleva los cuatro golos, es totalmente distinta de la del otro jugador japonés que llevaba cuatro nimicet par un. Vale, la mano es lenta, pero es que estas manos son todas lentas. El problema es que no tenemos mana rojo. Eso es lo que más me preocupa realmente, ¿no? No, o sea, ahora mismo, ahora mismo, no podemos jugar ni uno solo de los hechizos que tenemos en mano. No podríamos jugarlos, quiero decir, porque no tenemos ni los colores ni nada. Esta mano, en cambio, está bastante mejor. Nos la vamos a quedar. Y supongo que el coste más alto es... Va a ser la sacrificada. Nos falta el mana verde, ¿vale? Para el espiral de crecimiento. Pero, bueno, no se puede tener todo. Al menos sabemos que si robamos la cuarta tierra podemos hacer fuegos de la invención en el cuarto turno. A ver si robásemos verde, si robásemos verde... O... Mala suerte, ¿eh? No queremos que nos salga algo, pues toma dos. ¿No quieres esto? Pues toma. Dos copias. Si es una grul, una grul agresiva, o sea que es muy rápida. Necesitamos poner rápidamente en juego ya nuestras... Nuestros fuegos de la invención y el golos. Con un mana verde, fijaos está lo que habría sido. Y aquí vamos a ver los problemas del mazo, me parece a mí. Ya sabéis que nunca corto los vídeos, que los vídeos los subo tal cual son. Si salen buenas partidas, pues buenas partidas. Si salen malas, malas. Pero no vamos a intentar engañarnos, ¿no? Esa partida está perdida ya. Tierra girada. El verde ahora ha girado. Para irse de nosotros. Para que no podamos jugar nada. Si hubiésemos robado esto en el primer turno, habríamos hecho fuegos de la invención en el tercer turno. Y en el cuarto turno habríamos tenido ya hechizo para hechizo de coste 5. Y seguramente la partida habría estado a nuestro favor. Habríamos podido encontrar también la sexta tierra para las bajas de la guerra, etc. Así que bueno, ya hemos visto una de las primeras debilidades del mazo. Un mulligan y luego nos hemos quedado sin las tierras que necesitábamos, ¿no? Pero es que era la mano que había que quedarse. Mulligan a 5 habría sido incluso peor. Esta mano está bastante bien. Joder, qué pena que no salgamos. Habría estado bien esta mano antes que salimos. Vale. A ver, azul-blanca seguramente sea algo de control, así que el barrio temporal no nos interesa. No, es una avant. Una avant ramp o algo así, ¿no? Vamos a guardiar a girada. Tercer turno haremos teferi. Y vamos a usar la vía del teferi para robar carta y ganar un poquito de tiempo. Sí, es una avant ramp. Azul-verde-blanca. Es un mazo que va lento. Caballero del otoño. Se está jugando, se está empezando a jugar por fin esta carta. Porque destruye encantamientos. Voy a subirlo a la mano. Él no sabe lo que jugamos, ¿vale? Porque de momento ve tres tiras random. Ve todos los colores. Pues mira, este segundo barrio temporal que acabamos de robar, ahora que ya vemos que es un mazo de criaturas, nos va a venir muy bien, ¿no? Yo me temía que ahora jugase una Nisa. No lo ha hecho. Pero podría haber jugado una Nisa perfectamente. Es un buen robo este. No tenemos ni un solo mana negro. Y los vamos a necesitar. A ver, podríamos hacer una Krasis de dos. Podríamos hacer una Krasis de dos, pero supongo que es mejor espiral de crecimiento, poner tierra en juego, y a lo mejor, quién sabe, a lo mejor podemos jugar estas bajas de la guerra el siguiente turno. El segundo mar a blanco también nos falta. Es que nos faltan muchas cosas. Vamos a pasar turno. Vamos a perder este Ferry, ¿vale? Lo aceptamos. Ya ha hecho parte de su trabajo, que era darnos un poquito de tiempo, robar una carta, soportar un golpe de dos... Vale, bien hecho. Juega su propio Teferi. En respuesta, espiral de crecimiento. Vamos a jugar el pasaje de leyenda. No lo voy a activar, ¿vale? Porque quiero esperar a ver qué robo. Porque nos falta el segundo mana blanco de esto y el segundo mana negro de esto. Si... Si él no tiene counters, si no tiene counters, le podemos hacer un 3x1 con las bajas de la guerra. Perfecto, se ha girado. Pero necesitamos el segundo mana negro, como decía. que no vamos a tener. O sí. Se va a arrepentir de lo que ha hecho, claro. Fuegos de la invención, bajas de la guerra, a todo. Planeswalker, tierra y criatura. Criatura esta, que pega de 4. Tierra, tiene de todo. Hombre, doble verde. A lo mejor si rompemos un verde le hacemos daño. Pero vamos a romper esta, que la puede usar para manipular la biblioteca y le quitamos esa ventaja. Vale, no está mal el 3x1. Vale, ahora ya sí que voy a activar esto porque ya no queremos más tierras. Con 6 podemos hacer prácticamente todo. Pobrecito, pobrecito. Cuando le hagamos las segundas bajas de la guerra. No le va a hacer gracia. Bueno, nos hemos resarcido de la primera partida, que me ha dado mucha rabia porque no hemos podido jugar nada. Ah, espérate, no me he dado cuenta de haber cogido con el golos una tierra negra para poder activar la habilidad de golos. Pero bueno, no es lo importante ahora. Ahora que es que lo hacemos, esto va a ser muy duro para él, claro. A Planeswalker, tierra y criatura. Vale, criatura, la tierra. Tierra. Esta. Y Planeswalker, la misa. Buscamos un mana negro con el golos. Pero ya sería de cara al siguiente turno. Vamos a hacer el golos, sí. Sí que queremos hacer la acción. Vamos a coger mana negro, como decía. Como entra girado, nos vale este. Hacemos un pequeño adivinar. Más tierras, no, gracias. Perfecto. No podemos hacer nada más, ¿verdad? Pasamos turno. Y bueno, partida ganada. Ahora mismo ya está ganada absolutamente. Bueno, el teferi no está mal. Pero ya llega tarde, ¿no? Ya haga lo que haga con ese teferi, va a ser insuficiente. Nos sube el golos a la mano. Casi ahora mismo no querríamos ni tener los fuegos en mesa. Vamos. No queremos ya ninguna de esas cartas. Vale, jugamos tierra. Venga, va, vamos a jugar otro golos, ¿no? Buscamos otra tierra. Venga, esta, por ejemplo. Una cualquiera. Si no importa, esta partida ya es nuestra. Vale. Y yo qué sé. Quizás un gigante 9-9 de estos pueda molar. Lo mejor como 9-9 ya este turno. Sé que podríamos haber activado la habilidad del golos, pero como solamente nos quedaba un hechizo por jugar y podríamos jugar un 9-9, pues he dicho, venga, pues un 9-9 va a ser una buena opción. No está mal ese Gatwick. Va a robar un millón de cartas. Creo que aún así tenemos nosotros más ventaja de cartas que él. Vamos a activar esto. Vamos a buscar otra tierra. A ver si queda alguna tierra básica. A lo mejor he metido la pata. Vale. Queda una sola tierra básica, que no se me olvide. Y al final del turno vamos a activar esto para buscar algo bueno y ganar la partida ya este turno. Dos tierras no. No voy a activarlo en mi mantenimiento antes de robar. Otra tierracita. Última tierra básica que sacamos del mazo. Vale. Y bien, tenemos dos opciones. O jugar la Krasis de mucho o activar la habilidad del golos. La Krasis sería 8-8. Vuela, arrolla, robas cuatro cartas. Creo que es mejor la Krasis de... La Krasis. Pagando. Es de 8, ¿no? 2-3-5, 2-3-5. Venga, va. Vale, ahora podemos jugar un segundo hechizo que posiblemente, pues, un Teferi, ¿no? Le podríamos subir el bloqueador, pegarle de 13, pero... No es mala idea. Why not? Vamos a subirlo a la mano. Pegamos de 13. A ver, yo creo que el siguiente turno casi seguro... Casi seguro que nos vamos a comer una ira. Nos va a matar. Va a tirar una ira. Va a volver a jugar el Cadwick. Y ojo, que a lo mejor con esa ira... A lo mejor la partida se puede reiniciar un poco a su favor. Voy a activar esto en el mantenimiento. Chulani. Esto sí que no me lo esperaba. Vale, nos sube el gigante a la mano. Vamos a activar esto. A ver si podemos seleccionar un poquito el robo. Otra crisis. Yo creo que no la queremos. Vamos. Nos falta un mana para activar el golos, ahora que me doy cuenta. Pero no le importa demasiado. Fase principal. Jugamos tierra. Yo creo que una gente de la tradición a su 2-4 puede estar bien. Ahí está. Activamos la habilidad de este señor. Y ahora le podemos subir incluso esto a la mano también. Vamos a jugar el Teferi. Venga, va. Nos quedamos con este. Le subimos a la mano el bloqueador. Mantenimiento que no se me olvide... Uh, el Kenryth. Ese Kenryth nos va a dar la partida al final. Porque como entra con prisa. Y tenemos los 5 colores. Le podemos dar... Podemos ganar vidas. Podemos darle a contarle más uno más uno. Robar carta. Devolver criaturas del cementerio al campo de batalla. Hombre, la gente de la tradición. Pero se ha girado entero para hacer este agente. Recupera el Churane. Pero al cambiar de controlador... Eh... Tiene mareo. Entonces no puede activar su habilidad. Este mismo turno, quiero decir. Pero pegamos de 8 con el volador. Qué raro que no haya tenido una ira, ¿no? Uh, paga 2 vidas. Caballero de otoño ganará 4 vidas, supongo. Sube a 9, pero no sabe que tenemos un Kenryth. Vamos a robar. Fase principal. Kenryth. Gratis. Contador más uno más uno. Vale, partida ganada. Oye, menos mal. Ha sido una partida guapa, eh. Azul blanca de control, eh. Un pairing complicado realmente, eh. Le hemos plantado a Karin y le hemos conseguido ganar. No sé hasta qué punto hemos tenido suerte, sinceramente. Pero bueno, nos hemos sacado de esa primera partida. Que es que nos han atropellado, literalmente, en la primera partida. Ya me lo ría. También es que el Mythic Championship estaba plagado de mazos lentos, ¿no? No ha sido un Mythic Championship rápido. Todos los mazos eran mazos muy pesados, con hechizos muy caros. Entonces, claro, en ese tipo de enfrentamientos estos mazos se desenvuelven mucho mejor, ¿no? Es que todas las manos son así. Estoy un poco cansado de jugar ya mazos del Mythic Championship, que son siempre lentísimos. Me la voy a quedar porque tenemos cuatro de los cinco colores. Y porque tenemos esta pequeña manipulación de biblioteca y porque robamos una carta extra. Pero es muy arriesgada esta mano. Si es otro mazo rápido, estamos muertos. Vale, es una Jeskai de fuegos de dimensión, probablemente. O sea que no es un mazo muy rápido. Y tenemos respuestas contra él. Lo que siempre quieres, tierras, ¿vale? Pero me gustaría más un acelerador. Un gigante de tallo de habichuelas o una espiral de crecimiento. Gracias, hombre, gracias. Nos va a permitir hacer en el cuarto turno fuegos más golos. Si robamos... No, aunque no robemos tierra, tenemos de las tierras. No llevará counters, ¿no? Podría llevar counters, no es imposible. Vamos a verlo ahora mismo. Vale, no tiene counter. Segundo mana verde nos va a dar un poco igual. Estaba pensando si segundo mana verde, teníamos ya una isla en mano. Mana rojo no necesitas más de uno, tengo otro mazo en mana rojo en mano. Quizás un mana negro más. Mira, él también ha hecho fuegos. Pero creo que nuestras jugadas van a ser mejores. Creo, creo que esto es más poderoso. No ha jugado nada. Vale, perfecto. Hemos hecho una salida muy buena. Vamos a coger mana negro, como decía. A ver qué color nos falta. No tenemos mana blanco todavía. Tenemos que coger algo que sea blanco. Y con adivinar, mejor. Vale, tenemos los cinco colores. Y otras dos tierras más en mano. Obviamente ya no queremos más tierras. Entonces podemos jugar tierra el siguiente turno y hacer agentes de atribución más bajas de la guerra. Y esta es la razón por la que este mazo es muy bueno contra mazos de fuegos de la invención. El que pueda cerrar a dos caballeros nos pega de 12 o de 15. Puede ser. Pero es que justo a la vuelta es que le reventamos la mesa. No está mal. Y se le ha jugado el caballero rojo, como digo. Nos metió un piñazo gordísimo. Estoy por bloquear incluso si hace eso. Le ha salido el completo, ¿eh? Poca broma. Creo que deberíamos bloquear. Sé que no es el mejor bloqueo del mundo. Porque me gustaría activar el golos y poder sacarle partido. Es que nos pega de 15. Si roba otro. Seguramente tengo los fuegos de la invención en mano y otro de estos. Le da prisa y perdemos. Entonces bajamos a 13, lo cual también es duro. Pero no perdemos automáticamente. Vamos a bloquear así. Tenemos los dos. O sea, el turno siguiente lo tenemos cubierto. E incluso también el otro. Y nos hemos robado otra tierra. ¡Ay, Dios mío! Muchas tierras, ¿eh? Tierra, encantamiento, criatura. Nos vamos a quedar el caballero de la llama. Derrompemos criatura esta. Encantamiento este. Y tierra, esa. Tenía dos blancos, dos rojos, tres azules. Colores tiene, ¿no? Y entonces hacemos a gente de la tradición, le robamos esto y le metemos prisa a los dos. Y la jugada no está mal, me han dicho. Ahora somos nosotros los que pegamos más. Pero lo ganamos girado, ¿verdad? El control. Efectivamente. Bueno. Atacaremos igualmente. A ver, tenemos una montañita para darle más ataque todavía. Mira, tenemos otra montaña. Pues lo hacemos. La verdad es que hemos robado muy mal. Hemos robado muchas tierras, ¿eh? Y he tenido que sacrificar un golos. Ya lo sé. Podría no haber bloqueado con ese golos. Y ahora habríamos tenido la vida activada del golos, etcétera, etcétera. Pero habríamos bajado a cinco de vida. Y era un riesgo que yo creo que no podíamos correr teniendo en cuenta que él puede pagar cinco, jugar un caballero de llama. Y atacarte. Si le sobra el maná, puede hacer fuegos más caballero. O sea, no quería bajar a cinco de vida. Un clarín no es suficiente. My friend. Porque podemos jugar esto gratis. Joder, estas victorias me saben a gloria. Me gusta el Teferi. Sí, nos hemos resarcido. Ey, este mazo me encanta. Rankearía con él todo el rato. Me gusta mucho. Bueno, pues no sé. Un mazo creo que muy divertido. Creo que original sobre todo. Y que hace uso de muchas cartas variadas. Como golos, que estaba ya en el olvido. O yo qué sé. O sea. Cartas que estaban un poquito de la gente de la tradición. Y le saca partido a todas ellas. Y además también explota la enorme calidad de las bajas de la guerra. O sea que me ha flipado. Me ha encantado este mazo. Un mazo recomendadísimo. Así que nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.